Bien amigos, pues lo prometido es deuda, estamos cubriendo lo que es el inicio de la fiesta de San Pedro y San Pablo, aquí en el centro de Nicolás Romero. Estamos en la espalda, vemos lo que es la iglesia, ya una iglesia que tiene historia, una iglesia que data de la época de la conquista todavía, y bueno, pues con algunas modificaciones, porque así ha sido a través del tiempo. Y bueno, pues vamos a ver los pormenores, cómo se vive la fiesta cada vez en San Pedro. Bueno, esta vez está en el centro de Nicolás Romero instalada la feria, no está ni en Sopas Perico, ni está en el terreno de donde está la base de las cómics y micros. Vamos rápidamente a entrevistar, pues alguna de las personas encargadas o responsables, vamos a tratar de acercarnos al cura principalmente, para que dé un mensaje a esta comunidad. Estamos aquí en la parroquia de San Pedro Apóstol, en el corazón de Nicolás Romero.